Bueno, a continuación vamos a llevar a cabo la premiación de los ganadores del concurso Soy Mercadólogo Unad. Concurso en el cual los participantes, estudiantes activos de la universidad, enviaron una fotografía con el hashtag Soy Mercadólogo y se seleccionaron las más originales creativas. Se obtuvo un primer lugar, dos segundos lugares, dos terceros lugares y diez menciones honoríficas. Vamos a comenzar con la entrega. Vamos a empezar primero con las menciones honoríficas. La primera mención honorífica es para... Me señalaron aquí los que estuvieron presentes, fueron varios. Voy a nombrar primero a los que están presentes para que puedan pasar. Y bueno, después nombro a todos los demás que no nos confirmaron su asistencia. Es la estudiante Rosalba Nieto Islas. Un aplauso por favor. Gracias. Y la fotografía para el Face. Y la fotografía para el Face. Muchas gracias. Es esta. Un aplauso por favor. Nuestra siguiente mención honorífica es Yasmín Belén Trejo Castañeda. Y esta es su fotografía. Felicidades. Y un nombre rápidamente a los estudiantes que, bueno, también fueron, están incluidos en esta categoría de mención honorífica es No están con nosotros, pero les pedimos que les den un fuerte aplauso. Ahora vamos a entregar los dos terceros lugares. Aquí me pidieron que yo les hiciera de emoción. Entonces, les comento que era un concurso donde tenían que enviar una fotografía como estas. Y vamos a leer a los premios. Pero antes les tengo que decir. Pero antes les tengo que decir. Ok. Reconocimiento. Tercer lugar es para Carla América Correa de Oaxaca. Esa es la foto de Oaxaca. Carla América Correa de Oaxaca. Felicidades. Esta es su fotografía. Vamos con nuestro segundo, tercer lugar. Y es para Daniel Alejandro García Uribe. Esta es su fotografía. Felicidades. ¿Otro aplauso? ¿Otro aplauso? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los segundos lugares. Hay dos. Y el primero es para... Luis Roberto Linares Barajas. Gracias. 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 Muchas felicidades. Vamos con el segundo del segundo lugar. Y es para Ana Berenice Yáñez Rangel. Felicidades. Ahí está. Muy bien. Y ahora prepárenme la del primer lugar. Vamos a nombrar al primer lugar, al ganador indiscutible de este concurso. Todavía no lo pongan. Bueno, el primer lugar es para Ana Marlén Sánchez Márquez. Ana Marlén Sánchez Márquez. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades a todos. A todos los que se organizaron en esta actividad. Les agradecemos su interés. Les agradecemos su trabajo. Y bueno, este reconocimiento es para ustedes. Muchísimas felicidades a todos. Y bueno, un aplauso para todos. Gracias.